Hola, mi nombre es Matías, soy de Buenos Aires, Argentina y trabajo como maestro de música en escuelas tradicionales y también en espacios comunitarios. Estoy en este momento en Estocolmo participando del evento First Generation Agenda 2030 y la verdad que estoy muy inspirado y entusiasmado de conocer este grupo de gente que cree en un mundo mejor y que es un mundo posible. Así que bueno, agradecido, entusiasmado e inspirado en poder compartir estos mensajes que se estuvieron compartiendo hoy con mi comunidad.